Buenos Aires, Argentina, durante la ardua búsqueda de una menor desaparecida en la provincia de Delviso, en la capital argentina, las autoridades se toparon con una escena insólita, una niña de 13 años tratando de arrojarse contra los vehículos de la autopista para quitarse la vida. Leer más, director, profesor y alumnos abusan de joven estudiante cuando se le preguntó el motivo de que intentara suicidarse, entre un desgarrador llanto y gritos, la adolescente declaró que deseaba dejar este mundo porque ya no soportaba seguir siendo violada por su padrastro y su hermano mayor. Foto ilustrativa, Pixabay de acuerdo con los hechos personal del comando de patrullas bonarense acudió a un llamado de emergencia sobre una persona que intentaba suicidarse a la altura del kilómetro 46,5 del acceso oeste de la región. Leer más, era abusada sexualmente desde los 7 años, ya tiene 12 años fue así como encontraron a la chica, no identificada ante los medios quien contó cómo era abusada sexualmente por sus familiares dentro de hogar, ubicado a 12 calles de la autopista. La menor fue escoltada hasta su domicilio por los oficiales, donde identificó a su padrastro, de 29 años, y su hermano, de 23, ambos albañiles como sus agresores. Foto ilustrativa, Pixabay los hombres permanecen detenidos dentro de la unidad funcional de instrucción, UFI, en grado 9 descentralizada en General Rodríguez. Por su parte, la víctima fue examinada por médicos, los cuales indicaron que no presentaba lesiones físicas. Más tarde, especialistas del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño en Buenos Aires, entrevistaron a la menor y la dispusieron bajo la guardia de una vecina que habita a 350 metros de su casa. En esta nota, intenta suicidarse Argentina menor de 13 años padrastro y hermano abusaban de ella a abuso sexual.